Muy buenas a toda la gente que va acá por YouTube y bueno pues aquí os traigo de nuevo un vídeo de BlackoutDog y esta vez en el mapa de Drone jugando en dominio, no suelo traer mucho este mapa porque la verdad que es que no me gusta la verdad es que es un mapa que no me gusta, que no se me da muy bien, ¿no? Y bueno, pero bueno, de vez en cuando pasarle alguna cosilla, ¿no? Así que aquí estaba jugando con un par de suscriptores, con Xavi y con Link que se unieron a la partida, especialmente estaba hablando por party con Link así que se veía un poquillo de fondo su voz pero bueno, la verdad que se sacó una partida bastante interesante, Link se sacó una partidilla buena, a pesar del lag tan grande que tenía ya sabéis que muchos de vosotros que jugáis conmigo, que sois de Sudamérica, de México, de por ahí, de Venezuela o demás, pues sueleis tener una conexión bastante mala a pesar de, ya bien sea por vuestra propia conexión o porque estáis muy lejos, ¿no? y la conexión entre nosotros, ¿no? entre España con los países de Sudamérica, pues puede ser bastante mala pero de todas formas, pues suelen salir partidas bastante buenas con vosotros muchas veces y bueno, pues nada, simplemente eso yo estaba jugando con la Type 25 silenciada y con culata me saqué el enjambre, ¿no? a duras penas, ¿no? salió una rachilla y bueno, pues la verdad que venía a comentar algunas cosillas, ¿no? sobre todo lo más importante de ellas es la reapertura de un canal el canal de un gran amigo mío, de Circus que ha vuelto a abrir, ha vuelto a empezar a subir vídeos de nuevo la verdad que me ha sorprendido con el vídeo que ha subido para o sea, para decir, ¿no? para volver a promocionar que iba a subir vídeos iba a empezar otra vez una nueva actividad en el canal y bueno, pues voy a dejar el enlace de su canal y el enlace del vídeo en la descripción y también por aquí en un link por la pantalla para que vayáis, para que lo visitéis porque la verdad que es una pasada el vídeo está súper gracioso va a ir en chat de rey y también comentaros también que a partir de hoy día 17 ya va a empezar a subir vídeos de GTA V que sé que muchos de vosotros ya me lo estáis pidiendo aquí en el canal yo de momento no sé si voy a conseguir el juego o no pero aquí en este canal de mi gran amigo Circus podéis ver gameplay de este gran juego y la calidad de este canal os va a sorprender porque tiene calidad de sobra y originalidad así que bueno, pues nada os invito que desde aquí entréis a su canal os suscribís si no estáis suscritos y que veáis el vídeo porque la verdad que es muy gracioso este vídeo que voy a dejar así que bueno, pues nada simplemente eso, más cositas y es que pues la verdad que me alegra mucho su vuelta porque hoy por hoy yo estoy suscrito a algunos canales de grandes amigos que hace bastante tiempo que no suben vídeos y es una verdadera pena porque ya entro en YouTube y no sé qué ver porque siempre están los mismos canales los mismos canales de siempre los más grandes evidentemente de Willyresta y de toda esta gente y ya la verdad que aburre porque no es siempre lo mismo y yo necesitaba ver a mi gente a mis canales amigos como Lion que también está un poco inactivo sube muy de vez en cuando vídeos Boris Pescadilla que hace mucho, mucho tiempo que no lo vemos por el canal hace mucho tiempo que no veo vídeos suyos y bueno, alguna otra gente más que seguramente me dejaréis por ahí por el tintero pero bueno muy contento de que vuelva a Circus y bueno, pues nada, ya sabéis así que bueno, pues nada no sé si se habrá visto ya el enjambre por ahí que ya lo habré sacado segunda ronda por ahí lo saqué y bueno, pues simplemente eso espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en los siguientes y que sigáis vagando por YouTube adiós